Por cierto, le mando un saludo que pude conocerle al fin de semana. El hombre de taller mata, Javier Alonso, que al final quedó en el puesto 29 de la clasificación. Un saludo desde aquí también para él, cuando estamos viendo al hombre que hizo la mayor carrera que ya nos tiene acostumbrados, pero uno de los hombres que más corrió en la isla de La Palma. Para mí uno de los coches revelación o equipos revelación de la 40 edición del Rally Sendero de La Palma, el vehículo número 38, el vehículo de Junior Plasencia y Joel Triana, vencedores dentro del trofeo de promoción, pero es que fueron décimos de la clasificación general para quitar ese sombrero. Ahí están saliendo, y tú lo sabes bien, desde hace muchísimos años esos diamantes en bruto, que poco a poco se van puliendo y al final son campeones en la isla de La Palma. El que veíamos un momentito es el de Jorge Rodríguez, que es el tercero en el apartado de promoción, y el 25 de la clasificación general, hablamos del coche 40 ahora, el de Pedro de Renato, que quedó en el puesto 26 y cuarto en el apartado de promoción, el que vemos el 41 de Cristo Manuel Negrín y Yanira Montero, que al final fueron los segundos en el apartado de promoción, y quedaron en el puesto 24 de la clasificación general. Intentamos sacarlo absolutamente a todos cuando vemos más espectáculos del campeón de España, de Miguel Fuster, gracias don Ángel Ramos, gracias Vitor Laca, gracias Imen Laca. Espectacular, yo me imagino las notas de los diferentes copilotos, tienen que ser frenéticos en el interior de esos coches, zonas viradas, muy técnicas, el trabajo de los copilotos en esta 40 edición del Rally Sendero de La Palma han sido espectaculares, si ya la conducción ya lo está haciendo, lo estamos disfrutando en este precioso programa de esta 40 edición del Rally Sendero de La Palma, me quedo también situando con el trabajo de los copilotos, ahí hemos visto a Miguel Fuster, que se llevó la victoria, Fernando Cartu Vila, que fue segundo a solo 6 segundos de diferencia del vencedor, y la tercera posición para Quique Cruz, que vamos a decir, de Armidio Martín, que hizo un trabajo grande, tuvo muchos problemas con los pinchazos, y lo de José Mario Ponce, quizás una de las cosas más bonitas, ya nombrabas esos 20 años de un montón de anécdotas, pero quizás uno de los más bonitos eventos o momentos que vivimos en nuestra carrera ha sido el pasado sábado cuando José Mario Ponce subiese a la rampa, fue subir el coche y automáticamente todo el aficionado que estaba en esa plaza de España, en los Llanos de Llanes, comenzaron a aplaudir, a aplaudir y a aplaudir, y a partir de ahí, bueno, pues fue muy muy emocionante lo vivido con esta visita histórica también de José Mario Ponce. Hemos visto a Samuel, que luchó muchísimo con Nicomedes, Nico al final se llevó la victoria, que tuvo problemas por la mañana, y al final, bueno, pues fue quinto de la general y vencedor de los equipos palmeros. Felicidades para cada uno de los participantes, incluso Chicho sufrió muchísimo el que vemos ahí, José Francisco Acosta no es fácil para ese coche, pero al final quedó el 16, en el último tramo llegó ya prácticamente sin goma, con la llanta en el último contra de esto, en fin, tuvo muchos problemas, pero al final, como digo, pues pudo terminar. Felicidades para él, por ese poder terminar un rally tan duro como que vivimos el fin de semana. Hemos visto a Raúl Quesada, que incluso está evolucionando un nuevo sistema con la caja DSG y el freno ABS, está trabajando muchísimo sobre ese polo, y bueno, pues yo me lo pasé en grande con ellos en el barco, tanto en la ida como la vuelta, muchas horas de viaje para estar en la isla de La Palma, pero valió la pena. El retorno de padre e hijo, o por lo menos del padre, en este Honda Civil le pasó de todo, pero se lo pasaron de miedo, tanto Dani Suárez Senior como Junior, y ahí estamos viendo a Edgar Camacho, que también me quitó el sombrero con su carrerón, aunque la caja de cambio de este Volkswagen Golf le dejó tirado en el tramo, en la ser rumbo a ese parque de trabajo que hemos visto hace un minutito, y que también tengo que dar la felicidad al excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos, por el esfuerzo que ha hecho, entendiendo también a los empresarios, que querían tener el rally en el mismo centro, y ese parque, y tanto el parque de trabajo como el parque cerrado, o regrupamiento, que se llevó a cabo en la misma avenida Ramón Pol. Todos los participantes poco a poco van saliendo en estas imágenes que hemos disfrutado en el día de hoy. Los seguimos disfrutando en algunos momentos, Ian, que nos quedamos ahí con el sonido ambiente, porque es que vale la pena, ¿no? Espectacular, los sonidos que se registraron en esa 40 edición del rally, y en el de La Palma, Carrerón, del amigo Víctor con ese ZX, Víctor Javier Acosta e Iván Rodríguez. Nos subimos en otro de los vehículos, ahí está el 42, efectivamente nos faltaban los últimos dentro del tropeo de promoción, un abrazo fuerte para Dani Martín, Iván Bonilla, con el situado en SACSV de ese sexto de la promoción, y trigésima posición de la general. El 43, Héctor Javier Padrón, Dacis Martín, Hyundai Guess, también terminó este rally en la posición número 33, y a partir de aquí, bueno, pues no muchos terminaron, ahí está el Toyota Starlet, efectivamente, el vehículo que estamos viendo en pantalla, el vehículo número 44 de guardo, Enrique y Jonathan Felipe, con ese Toyota Starlet. Un saludo a su padre, que hacía años que no le veía, y le vi ahí en la salida. Y el último en pasar por aquí, efectivamente, fue Sergio Acosta, que lo estamos viendo ahí, tanto Sergio Acosta como Sara Steinkelner, fueron quintos del trofeo de promoción, y vencedores dentro de la categoría 4. Y ese sería el último dentro de la clasificación general, el Renault Clio-Williams, no, bueno, el Renault Clio no terminó, el de Juan Carlos Sánchez, y el de Quintibe Rodríguez. Impresionante. Para un pinchito está bueno eso. Sí. No han podido terminar estos ocho tramos metrados, muchos abandonos desde el 46 hasta el 51, el único que terminó fue el 12 al número 48, que veremos en un momentito, el de Alex Cairo y Verónica Cairo. Ahí estamos con el 47 que tampoco pudo terminar, tenemos imágenes de Lucas Díaz y Daniel Jonás Hernández, con el Citroën Saxo VTS, que incluso, bueno, pues se metieron, se reengancharon en el formato Super Rally, el 48 sí terminó, Alex Cairo y Verónica Cairo, con este Peugeot 106 Rally, terminaron la posición número 32 de la clasificación general, y veremos, si Dios quiere, al 49, ahí está, el pequeño Citroën AX GTI de David Pais Toledo y Carlos Pais Toledo, tanto David como Carlos no pudieron terminar tampoco con esa avería mecánica en el Citroën AX, el 50 de César León Barreto y Alberto León, con este Peugeot 106 Rally, tampoco pudieron terminar la cuarenta edición del Rally Sendero de la Palma, al igual que el 51, que en la mañana del sábado también nos tuvieron que decir adiós a la clasificación y a este rally Jorge Mayar y Jonathan Negrín con el Hyundai Gets. Hemos sacado a todos los participantes, incluso los que se quedaron en el primer tramo crometrado, gracias de aquí a Autos Ancara, al Chipi Chipi en la isla de La Palma, al Hotel Taburiente Playa, Autos Isla Verde, el cuarto de Tula, Sicar, Orpecame en toda Canaria, Diza, Alcote Sport, Autolaca, Dayer Julín y apartamento en La Barranquera, mucha gente que colaboró con nosotros durante el fin de semana. Bien, yo lo encontré bien. Los últimos kilómetros nos perjudica bastante a las gomas y hay que dosificar, no puedes dar todo lo que el coche de verdad da, porque es increíble el calor que hace. El coche está a 110 de temperatura, que eso no está ni en verano allí. Entonces, bueno, a ver cómo ha ido el tramo y a ver qué tal ha ido a Fernando. Muy bien, fenómeno. Creo que en este tipo de rallies es lo más que podíamos aspirar contra un GT. Se verificó lo que nos temíamos al principio y bastante hemos hecho con luchar con Miguel, que es un gran campeón y se merece la victoria. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Miguel, Miguel. Ok, nada bien. Nosotros hemos hecho nuestro rally en donde teníamos claro que podíamos correr, no hemos corrido y en lo otro pues hemos mantenido. Contento porque en mi segundo rally con el coche estoy en el tiempo de un todo campeón de España. Por lo tanto, contento. La mala suerte de que nos quedó dura la dirección, no sé por qué. Y nada, bien. Lo único, dale las gracias a Donaje y a todo su equipo por poder estar aquí. Y nada, lo malo fue el pinchazo que no hemos podido... Este ha sido difícil en resistencia de neumáticos, de coche y de todo. Ha habido parte que hemos ido con el rateo en la pasada anterior pero luego este amiguete mío llamado M3 ha vuelto a recuperarse y viene. La verdad que contento, ¿no? Desde esta mañana con la mala suerte que tuvimos pero bueno, nos lo hemos pasado bien. Ha sido un rally bonito, pequeño, pero bonito, ¿no? Y nada, la ambición tremenda, ¿no? Como siempre aquí en La Palma. La verdad que sí, se me rompió la quinta, hemos venido todo el trapo exprimiendo el coche al máximo, como en cuarta, el cobre... El motor es bueno porque nos reventó. Pero nada, terminamos, ya acabamos y... ¡Papá! Todo el mundo está feliz, está contento con el trabajo. ¿Y si se lo dedican? Pues a todos los compañeros, copilotos, todos los que están en asistencia, para que estemos aquí y... todo muy bien. ¡Papá! ¡Papá! mucho, hemos corrido como si estuviéramos aquí jugando en el campeonato España, porque al final la cosa estaba apretada y bueno ha habido que correr, no nos hemos podido relajar en ningún momento Copi ha hecho un carrerón y una vez más, porque se acostumbran él y la verdad es que nos ha apretado hasta el final, no hemos podido dar la carrera por hecha hasta que lo he visto venir por detrás un poquito más retrasado Creo que sí, que la gente haya disfrutado porque la verdad es que por lo menos yo me imagino que desde fuera ha sido un rally de los que no se olvidarán en mucho tiempo desde el primer momento no hemos mantenido diferencias mayores a los 10 segundos nunca los dos hemos llevado el coche al límite porque él ha cometido errores, yo también no sé cuál de los dos ha perdido más pero siempre por un motivo o por otro estábamos al segundo con lo cual los que han salido ganando ha sido la afición y en este caso pues Miguel que me compensa la diferencia que le tenía al campeonato y se pone por delante ahora va a ser muy difícil pelear con él en el campeonato sobre todo si siguen metiendo tramos que son verdaderas autopistas pero bueno, eso es lo que hay y o nos esperamos un poco en conseguir tramos más complicados o será un paseo para los JT el resto del campeonato la verdad que hemos corrido muchísimo desde el día de ayer vi que estábamos en los tiempos que en mi segundo rally no me esperaba y cada vez me he ido encontrando mucho mejor si es cierto que en el primer tramo me encontraba mejor que en el segundo que era más estrecho, más difícil creo que de suspensión iba muy duro y ahí lo pasaba muy mal pero bueno, sinceramente nunca me esperé en mi segundo rally estar con un campeón de España como es Miguel Fuster en sus tiempos y como no, todo un campeón de de Canarias con el 4 Focus World Rally Car sé que todavía tengo mucho que aprender pero me queda mucho tiempo para seguir mejorando súper contento ayer no firmábamos por un quinto puesto ni primero de la palma ni mucho menos ya que son seis años sin correr este rally y la verdad que era todo una incógnita y salimos con lo justo no teníamos presupuesto para comprar ruedas hemos salido desde esta mañana con las mismas cubiertas y encima con un compuesto muy blando que esta última pasada iba al coche navegando se ve que son tiempos de emociones yo no sé si a lo mejor a medida que uno va cumpliendo años se emociona con más facilidad yo creo que no que las ocasiones bien lo han merecido el fin de semana pasado en Arico con ese reconocimiento a Antonio Jesús que también compartíamos y hoy con este reencuentro con los aficionados de La Palma después de nueve años donde tenía una deuda pendiente con ellos que hoy he cumplido no quiere decir que no volvamos a repetir quiere decir que ya puedo elegir y ya veremos si el tiempo dice que volvamos o no pero hoy me he encontrado realmente en un momento de lo más emocionante deportivamente que he tenido en toda mi vida y ya veremos si el tiempo dice que volvamos a repetir y ya veremos la veada y ya veremos si el tiempo dice que Bill finales Autolaca, concesionario Citroën para la provincia de Tenerife y Recambios Valladares con sus nuevas instalaciones en La Palma te ha conocido este rally.